Directamente desde la base Tienes que decirme lo que vas a hacer Antes de las 7 déjame saber Si tú vas solo como una amiga Pa' buscar a alguien que me acompañe Tengo que conocerla A ver si en verdad ella está bien buena Déjame convencerla A ver si esta noche con nosotros se va Imagino que nos vamos a verte Y yo loco, loco pa' lograrte Yo sé que tú quieres viajarme Y yo que estoy dispuesto pa' perrearte Imagino que nos vamos a verte Y yo loco, loco pa' lograrte Yo sé que tú quieres viajarme Y yo que estoy dispuesto pa' perrearte Dame un poco de eso que tú tienes Ella sola se mantiene Todos le tiran pero sabe quién le conviene Y se doblete contento pa' que la disco desordene Pero esta noche te juro que conmigo tú te vienes Me imagino, te alucino Lo que piensas lo adivino Porque no pidas un vino Perrear contigo así vino Calle, fina, clandestino La moto en el rino Y por debajo del agua como submarino Es que tus labios me saben alcohol Yo quiero los ojos, te entiendo el pudor Tú vas a ir lo que te pasa y me escondes un flow Y me llevas con tus besos y se pone mejor Bebé, yo te bebo y me pongo a estar nervioso Imagino que no como verte Y yo loco, loco por tocarte Yo sé que tú quieres viajarme Y yo que estoy puesto pa' perrearte Imagino que no como verte Y yo loco, loco por tocarte Yo sé que tú quieres viajarme Y yo que estoy puesto pa' perrearte Si quieres que sea directo Algo concreto Ella está vipa Y sin pretexto Con par de fotos Por mensajes textos Documento moto Así caliento Peca No quieres ver el tiempo Se está el portal hambriento Rito está pidiendo Peca Los labios se están durviendo Le busca que la estoy viendo Peca Es que es bonita de cara Y de cuerpo también Por la forma en que se expresa Entonces que le guste Ella no quería rodear Y de una me tiré Quería duro en la caja Vamos a mediar la vida Ya miré Aquí te Sin pensar lo que te crees Pues nunca se te dé Al revés o se piqué Dale baby Lúce te Me va a que Me va a que Me imagino que en tu casa te pide Yo le voy a pasar en ti Imagino que no como parte Y yo loco, loco por tocarte Yo sé que tú quieres veaquearme Y yo que estoy puesto pa' perrearte Imagino que no como parte Y yo loco, loco por tocarte Yo sé que tú quieres veaquearme Y yo que estoy puesto pa' perrearte En esta reunión todos somos Jepes ¿Quién es solo? Yo un juez que produce solo Hay el químico El legendario Chancho Corleone Dubleto por encima de segunda Directamente desde la base Ustedes saben Los ídolos puyos ASFM SNL Remix